Hola, primero que todo dar las gracias a la Fundación Ciencias de la Documentación por crear este congreso virtual de liderazgo y darme la oportunidad de compartir con mujeres empresarias, profesionales y directivas. Hola, soy Lidia Monzón y soy empresaria de la formación, mentora y entrenadora en habilidades, talento y comunicación, socia fundadora del Espacio Altaja en las Palmas de la Canaria, un espacio multidisciplinar y además soy miembro verificada de las mujeres de las Américas Latinas.